Esta semana en Morelos Trabajando, en la suma de instituciones para fortalecer el nuevo sistema anticorrupción en Morelos, magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Alternativa, antes de lo contencioso administrativo, nos hablan de las funciones que realizan para atender controversias entre instancias gubernamentales de nivel estatal y municipal, organismos descentralizados y particulares en Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.